¡Dialo! No pensé que esto iba a ser tan difícil. ¡Huepa! ¿Qué es la guía y crío? Por si no me conocen, mi nombre es Yanji, soy china, pero criada en Puerto Rico. Recientemente acabo de mudarme otra vez a la isla y normalmente era un video mío explorando los 68 municipios de Puerto Rico, pero hoy tengo una aventura completamente diferente. Cuando me mudé a Puerto Rico, vi un problema bien grande de los perros realengos en la calle y decidí empezar un rescate para ello. Si te interesa seguir las aventuras de rescate, nos puedes buscar como huepasados en Instagram y si quieren ayudarme y aportar un poquito de lo que puedas, pueden hacer una donación al rescate. Les dejo el link abajo de Paypal donde pueden hacer las donaciones. Te introduzco a Kiwi, mi primera successful rescue. Digo successful porque hubo muchos failed attempts. La rescaté por las calles de calle y estaba bien enfermita cuando la cogí, pero con mucho amor y cuido. Ahora ya está ready para su forever home y ahí empieza la aventura de hoy. Bueno, hoy tengo una misión muy importante. Esta es mi primera vez viajando. Con un perrito. Ok, Kiwi, eso fue fácil. Tiene mucha gente ahí en el aeropuerto. No me esperaba tanta gente aquí. Misión y media. Nos aseguramos el paquete. ¿Qué? No veo un gate. Estoy bloqueando en el aeropuerto hoy. Es un poco lento si estás mirando a mí, pero es ok. Es mi rutina cuando estoy viajando, cuando estoy en el aeropuerto, siempre me doy un lujo de como que un vinito. No me piden casi nada. Este, y Kiwi estuvo de lo más bien. Esto va a estar un poquito difícil entregarla. ¡Ay, ya mío! Ya, nos vamos pa'l vuelo. Kiwi no hizo su pipí o pupú, así que espero que en el avión ella no se me encima. Yo no sé si yo soy la única, pero hay algo de el aeropuerto que a mí me encanta y me fascina, no sé por qué, pero es como que una experiencia que me da como que, I don't know, like I'm going somewhere new and I'm doing something different. ¡Ay! ¡Ay! El boarding fue más rápido de lo que pensé. ¡Mi, mi, DJ, es such a good girl! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, New York! Ok, este no es el mejor ángulo del mundo y estoy en un baño en el aeropuerto, pero hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? ¡Good girl! ¡Mari Kiwi, es un poco, papi! ¡Hace un frío! ¿Puedes ir a la calle, Kiwi? ¿Vas a ir a la calle? ¡Qué? ¡Ah, sí, chico! Si no se han dado cuenta, estoy en Nueva York. Ayer llegué. Tengo un marco increíble hot pot. Es como un marco asiano que me encanta. Pasamos la última noche con Kiwi. Mi hermanita conoció a Kiwi. ¿Qué piensas de Kiwi? ¡Tienes hermosa! ¡Estamos guiando horas para Upstate New York para encontrarme con Milagros, que va a ser el adopter de Kiwi! ¡Ah! I'm so excited. She's been the best, like, adopter person. I don't know what you... Take a seat six feet to merge onto crop... Man, this view guiando para Upstate New York. me encanta el fall en New York, es mi temporada favorita y esta es la camiseta más hermosa me encantó New York, lo he hecho quiero decir, me encantó New York un poco ¡Te encantó! ¡Just kidding! ¡Jajaja! Llegó el momento ¡Es tiempo de decir un abrazo a Kiwi! ¡Dialo! ¡No pensé que esto iba a ser tan difícil! ¡No pensé! ¡No pensé! ¡No pensé! Ella es mi primera rescate mi segunda foster y no es fácil decir adiós, pero sé que ella va a ir a una buena familia La señora que ella va a adoptar ella es una persona increíble ella es súper hermosa y tiene otros perritos que Kiwi va a tener el siblings ella va a tener una buena vida ¡Quiero con cojones! Vamos a ponerte el cujaquecito a ver si te lo dejas poner Estamos en Beacon, Nueva York que upstate porque queda como que a mitad de camino de milagros que es el adopter y nosotros pues dije bueno ¡Ay! ¡No puedo con esto! y pues dije, bueno nos tiramos un viajecito para llevar a Miss Kiwi Estoy tan nerviosa ¡Hola! ¡Llevamos dos perritos! ¡Esta es tu nueva familia! ¡Ah! ¡Llevamos dos perritos! ¡Llevamos dos perritos! Esto fue una tienda de chocolates porque tú sabes que el chocolate es lo mejor para el alma y pues necesitaba como que un poquito de love la medicina que yo necesito diariamente 304 de chocolate de almendras tres veces al día chocolate de whisky japonés ¡Mmm! ¡Es realmente bueno! carísimo también 2.75 centímetros por un chocolate pero riquísimo encontré una tiendita súper chula con muchos random cute things y muchas plantas después terminamos en un restaurante de tacos que quedaba al lado del lago y de un tren que estaba súper cool pasaba como cada media hora y la comida estuvo riquísima los tacos estaban chiquitos pero en verdad que estaban fuera de este mundo los sabores y la combinación de ingredientes estuvo súper brutal logramos terminar de saltarnos just in time para ver el sunset y en verdad que para mí no hay nada más bello en el mundo que poder aprovechar y disfrutar de un atardecer mucha gente me pregunta si yo extraño Nueva York y la realidad es que sí hay cositas que yo extraño una de las cosas que más extraño es el cambio de la temporada cuando las hojas cambian de color y tienen un hermoso marrón dorado y naranja y believe it or not extraño un poquito el frío que trae el otoño pero no me gusta el invierno para nada o sea que nos quedamos hasta ahí buenos días hoy me levanté extrañando a Kiwi me antoje de hacerme un picote de pelo o sea que me quiero ir las recortar hoy so I'm just gonna go go to a here's a London y me voy a picar el pelo ya que vamos a a sa 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 esta situación when I think about the way we used to be when I think about the things you took for me I know that I am so it's just so much more easy to manage and I... siempre que me pico el pelo me siento como que una nueva persona pero el dilema de ahora es que tengo una hambre estoy team song con mami yum cha y dicen no me pegue en la cama que no tengo maquillaje oh yum cha yum cha yum cha yum cha yum cha yum cha esta es una de mis comidas favoritas aqui en Nueva York es dim sum y es como un brunch chino comida típica china y son como que little tapas y son como que little tapas no sé cómo explicarlo pero es muy bueno este es mi favorito este es mi favorito este es mi favorito tiene carne es carne más adentro y afuera tiene como que mmmm un pastry dough super buttery super sabroso mmmm mmmm esto se llama lauling tiene dorian inside y afuera como un pastry thing esta es la fruta que people either love or hate una fruta que es como que no diría que apesta pero tiene un olor bien fuerte pero sabe tan y tan rico una fruta nativa del área de Asia a mi me encanta anyways yo me acuerdo cuando yo era chiquita en Puerto Rico mami compraba la fruta en el mercado chino y lo traía para la casa y cuando ella lo picaba eso apestaba hasta en el segundo piso y yo lo odiaba verdad mami cuando yo era chiquita yo lo odiaba y después huele fuerte huele fuerte osea no es que apesta no apesta pero como que huele bien fuerte pero cuando te lo comes tiene un saborcito bien frutoso a mi no me gustaba cuando era chiquita y ahora me fascina ay que rico ay 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 que rico no mmm 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 bueno decidí darme la vuelta por Manhattan en verdad en verdad que subiendo para acá viendo las pistas de Manhattan del edificio me dio la nostalgia de que se como que extraño un poquito Nueva York es muy bueno yo creo que cuando uno se va de donde uno vive y uno regresa este uno siempre lo ve con unos ojos nuevos este tiempo del año aquí en Nueva York todo se siente tan y tan y tan y tan y tan holidayish es muy frutas es frutas algo súper cool aquí en Nueva York es que en la temporada de Viena siempre se tean unos mercados en los mónios y están siempre en los públicos Así que Bryant Park, Union Square Park, yo creo que Central Park también tiene Estamos en una barra que queda en el medio de Bryant Park Y lo bueno es que está afuera, con situaciones de COVID, pues tú sabes, hay ventilación Pero lo bueno es que... Tenemos heaters Lo mejor de la temporada fría aquí en Nueva York es que a mí me encanta pedir traguitos calientes Y usualmente pido como con un hot toddy, pero aquí tienen un... Que tiene whisky, hot apple cider, honey, ginger beer Oh my god, esto es tan bueno ¡Suscríbete al canal! Vamos por ver el video Nos vemos en el próximo animated